Muy buenas panarras, hoy os traemos una receta buenísima, una receta fin de verano. Vamos a traer algo que es súper confuso, súper rico y es algo típico que en Valencia lo conocen muy bien. Y son los fartons, los fartons con horchata. Fartón XL, de estos que ya cuando dices quiero fartón de verdad, un XL, te das uno doble. Y aquí tenemos los típicos fartons, esponfosos, palpillos de 50 gramos que quedan increíbles. Con un glaseado real que le da un toque, un pulsón y un puntito de acidez con el limón, buenísimo. Vamos a ver esa receta, acompañarnos. Los ingredientes que vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño prefermento. Pesaremos 200 gramos de harina, 260 gramos de agua y 10 gramos de levadura. Pues una vez lo tenemos todo pesado, ahora vamos a hacer nuestra masa con nuestro prefermento. Ya tenemos nuestro prefermento preparado. Ahora lo vamos a dejar de fermentar, que repose, le vamos a dar unas 4 horas de fermentación. Ya tenemos nuestros ingredientes pesados. Ingredientes líquidos. Nuestro prefermento. Ahí va. Perfecto. Lo hemos clavado. 26 con 2. Y que ya la tenemos. Perfecta. Mirad, mirad, mirad como refuerza ese gluten. Está perfecto. Está perfecta. Lo que vamos a hacer es darle una estanca. Le vamos a dar una estanca de una horita, ¿vale? Como ya sabéis, a mayor estanca, más cuerpo tiene la masa y nos va a costar estirarla, ¿vale? Por eso el secolí, por eso la harina floja de panamero, para que podamos extenderla bien. ¡Brutal! Esto es... ¡Wow! Es buenísimo. Es irresistible. Cuando veo una burbuja... Vale. Desglasificamos. Vale. Pues ahora estamos probando unos fartons por divertirnos. En este caso, serán fartons de 100 gramos. Uno doble. Ya lo tenemos dividido. Ahora sabéis que nos toca, ¿no? Pues a bolear. Ahora que ya las tenemos boleadas, vamos a darle quince minutitos de reposo. Así, perderá tensión, de macidad, y la podremos extirar un poquito mejor. Siempre que hagamos fermentación en bloque y tengamos grasas, es nuestra masa cogerá más que natural. Por lo tanto, es importante bolear, dejar reposar, bolear, dejar reposar, porque así perderá tenacidad, estirará mucho mejor. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Un tipo de lengua. Estiramos. ¿Vale? Estiramos. Estiramos. No se pegue. No se pegue. No se pegue. No se pegue. Un poquito de harina. Y ahora, vamos a estirar. Vale. Ya la tendríamos. ¿Vale? ¿Cómo haríamos? Pues vamos a hacer un ruido de hermosa. Ya estarían formadas nuestras piezas. A esto le vamos a dar una hora, entre una hora y una hora y media de fermentación. ¿Vale? Como ya sabéis, 26, 28 grados. Siempre controlando que doble su volumen. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Después de una hora y media de fermentación, así que doblas su volumen. Hemos intentado mantenerle un poquito de separación. Aquí tenemos los resultados de cómo ha salido del horno nuestro producto súper aereoso. Es aire. Vamos a preparar el glaseado de los factores. Lo primero que vamos a hacer es batir las claras. Las vamos a llevar casi al punto de nieve. Añadiremos el limón y luego el azúcar glas. Y todo lo batiremos. Ok, ahora le daremos el toque final. Vamos a glasearlo. Y tenemos nuestro producto final. Ha quedado un producto esponjoso, fresco y con ese punto de alfibre que le da el limón. Buenísimo. Por chata. Como no, por supuesto. Super es confuso. Y como no, enseñaros que en Valencia esto va así. Para adentro. Vale, para nada. Pues hemos acabado estos pactones. Espero que os gusten. Espero que os disfrutéis. Que lo hagáis. Vamos a acabar el venado de la mejor forma. Danos un like. Danos un me gusta. Seguidnos en Instagram. En Youtube. Estamos ahí con mucho ánimo. Con mucha ganas de hacer recetas. Trae cositas nuevas. Vamos ahí a darle caña. Venga, para nada. Muchas gracias. Teo. 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 ¡Gracias!